Objetivo, capturar al Chapo Guzmán. Solo los valientes podrán enfrentarlo. Bueno, qué bueno escucharte, Chapo. Así como encontramos tu número, te vamos a encontrar a ti. A ver quién encuentra a quién. La cacería se convertirá en guerra. ¡Los calleros! En Primicia Mundial, El Chapo, segunda temporada. Domingo, 17 de septiembre, a las 10.09 centro. Por Univision.